Los niños que vienen de fuera, de colores es el arcoíris que vemos roquín. Y por eso las niñas bonitas de muchos colores me gustan a mí. Si ellas son así, ¿qué voy a hacer yo? Todas para mí, todas para mí, serán lo mejor. Adiós que me voy, hermosa verdad, tan solo te pido, que besa el olvido, infelicidad. Música Y por eso me paso las noches, me paso las noches, como su amor. Música 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 Música